mira cómo estáis me han invitado a una fiesta de influencer para halloween tengo aquí a mi maquilladora rosa que viene a transformar esta pedazo de cara que tengo y tengo mi disfraz preparado este trajecito a quien nos recuerda disfrutar conmigo de esta noche de halloween paso 1 ponerme el pelo verde y echarme comida estoy pasando un frío no les preste fila mira 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 los pelos de punta que no miento hay y la rosa el maquillaje pero yo aún no me he visto y a verlo guau hostia rosa que pasada tío me encanta soy un joker bastante guapo ah 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 el no no ah 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 Acabo de llegar a la fiesta Voy a ver qué es lo que me encuentro ahí dentro Voy a causar sensación Gracias No es que me haya armado de valor para hablar con las miércoles Acordaros de mi vídeo en Gran Hermano cuando las vi por el pasillo que me calé de miedo Hoy como voy de Joker no tengo miedo a nadie Es increíble que el Joker tenga que hacer cola para que le echen las cartas Voy al tarot a ver lo que me encuentro ¿Qué será de mi destino? Ahora lo vemos En esta fiesta de influencer de Halloween Vienen hasta tarotistas Voy a hacer las cinco preguntas más importantes de mi vida, de mi futuro Ahora lo vemos Voy a hacer las cinco preguntas más importantes de mi vida, de mi futuro Claro. Isa, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Quiero saber qué es lo que la mina te presenta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos... Tengo cinco preguntas fundamentales. Estamos todos en el mismo mismo, ¿no? Sí. Pues espera, como estoy cinco, las pico a leer ya para ir. Vale, dígale la polla. ¡No, yo tengo una! Isa. Dígame. Tengo un canal de YouTube. Vale. Dime cómo me va a ir en un Porto Plus. No quiero el futuro, quiero el Porto. Vale. En el centro. Venga, vamos a ver. Elito. Una broma. El carro, me suena el carro. El mundo es la mejor carta. La mejor carta. El mundo es la mejor carta. Éxito. 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 En el cambio. Esto también significa que te va a ir bien. Y que los cambios que te vas a hacer con el canal de YouTube, lo que sea, te van a venir bien. Va a ser éxito. Y el carro es que probablemente te vas a hacer con la última vez dicho de tu canal en el futuro. Sí. Pero que confíe. ¿Qué es eso? Oye, Isa, en serio. Venía un poco con... ¿Sabes? Vengo de Joker, con la broma y tal y no sé qué. Pero me acabas de dejar muerto. Solo digo verdad. Es que hay que confiar. Hay que confiar. Claro. Voy a hacerte caso, eh. Gracias. Quiero que sepas que este vídeo lo voy a poner en mi canal de YouTube. ¿Tengo tu permiso? Sí, sí, sí. Gracias. Si se autoriza. De nada. Y la última pregunta. Voy. Solamente quiero que me digas sí o no. Sí, es que vamos a ver. Si viene la templada, saca el pasado. ¿Vale? Y es como que ha habido alguna adaptación. El pasado ha habido alguna adaptación. Reformarse, renovarse o morir. Lo ha enamorado. El amor, la belleza. Es lo que tiene ahora. Y el mundo es eso. Y es el futuro. El pasado, presente y futuro. Es psicotis. Después se agrega el fin. No te voy a hacer ni mejor. No. Vale. Y dentro de estas tres cartas. Si te digo que es hombre o mujer. Sería hombre. Más por uno y femenino. O sea, yo lo que veo aquí. Porque yo me he enfocado en preguntarte a ti. Es. Hay una adaptación. O sea, viene de arte. Una adaptación. Luego, lo he hablado. Hay belleza. Hay como superación también en el amor. Y es que en el futuro viene el éxito. Claro. Un consejo. Un consejo de cómo tiene que posar un último. Vale. Cuéntame. No sé. Te doy muchísimas dudas. Pero... ¿Cuál es la pose? ¿Cuál es la foto ideal? La pose clave? Mira, es fíjate. Si te apoyas en una pared. Sí. Sí. Te coloques así y apoyas así. Si te quedas así, te haces un vuelto al vuelto. Al lado. Si lo quieres más así, te pones así. Para que se te vea el pelo. Y en el último momento, si no, te coges de aquí. Ahorita eso es interesante. Pero siempre con la pierna engrisada. Para que te haga tipazo. Siempre con la pierna engrisada para que lo hagan tipazo. Yo cuento con el tipazo. La cara igual no... No, la cara estamos funcionando ahora. Entonces sería con el sí. Y el que sacas a un pareja, te lo coges así. Sí, siempre te miras en plan, jo, qué romántico. Yo más enamorado. No sé si ya salimos. No sé si ya salimos. No sé si ya salimos. O si no, en plan recto. Pero siempre un poco de distancia para que quede una uve. Tiene que haber uve en toda la parte del cuerpo. O sea, así o doblado. Vale, a ver, voy a probar. Que quede uve. Muy bien de uve. Muy bien de uve. Muy bien de uve. Si él no es esa uve, será de abajo. A ver, espera de más. ¿Quieres sacar una cosita? Sí. Si yo eso te lo reconozco, te lo reconozco. ¿Lacarla? Sí. Yo que no hago mini black. Esto es la foto yo, ¿vale? Y ella linterna. Pero quiero llevar con el de abajo. Totalmente. Sí. Sí. Yo no voy a comprar las cobras. Y él si no. Yo Radio Express. César, llévame al Burger King más cercano. Tanta fiesta de influencer, influencer, influencer y que tengo un hambre que me muero. El primeros cambios te va a efectuar el César y Alonso, que sigue dando órdenes a sus futbolistas. Qué rápido has visto mi nombre, ¿eh? Oye, he visto aquí la ficha. César, si no sabes dónde está el Burger King, sigue al del globo. El globo se dice. Que va a ser el próximo cambio del Atlético de Madrid. Tienes la risa del Yoko. 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 Pero bien, ¿eh? Tienes que practicar más, tío. Bienvenidos al Burger King. Ah, no. Tira, tira. Que vez no hace un amor. ¡Uy! ¿Y tú ya te vas disfropado? No, a mí no vas a perdonar. Es por allí un pedo. ¡Oh! Que no lo cambian ni por un pelero. ¿El Yoko? Estoy bien de Yoko, ¿eh? Eh, eh. Tienes la risa. ¿Y ella viene? ¿La muerte? Ella es la muerte. ¡Oye, oye, oye! Por favor, mira que viejo pelado. Hola chicas, buenas noches. Aquí estamos todos. Vamos a una fiesta de influencer con más hambre. Perros, tu tío. Lo que queráis. La verdad es que... O sea, ¿tú has pedido alguna vez en un burger una Coca-Cola cero con un popito de rubán? ¡Dime la verdad! Bueno, el último día sí, pero porque me liaron. Dímelo. ¿Cómo sabe mi nombre? ¡Oye, una corona para el Joker! ¿Pero te deje pedir un chupito? Sí, por favor. Ponte un Jogger para el Joker. ¿Pero te deje pedir un chupito? Sí, por favor. Ponte un Jogger para el Joker. ¡Ey! 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 Yo lo que estoy todavía impresionada es que es tu traje. ¡Es mi traje! Es que no lo hubiera dicho para nada, de nada, de nada, de nada. Mira la costura aquí de... Esto. La camisa es mía. Y la corbata de Alie. ¡Pres! ¡El Joker tiene el 359! ¡Adelantad el pedido si podéis! ¡Esta de influencia, adivinadme! ¡Quédate con esta! Rosa, como empezamos la noche, la terminamos, ¿verdad? Pero con la barriga llena. ¡Ah, ya sí!